Hola a todos, yo soy Beto. Yo soy Karo. ¿Y les Piojito? Primera aparición de Piojito en este... Es su primera aparición en estos episodios. En estos episodios, en esta plática... Crónicas, crónicas. Me gusta, crónicas de qué? Del matrimonio. Con Piojito. 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 El día de hoy vamos a platicar sobre... Nuestro civil. Nuestra boda civil. Nuestra boda civil que fue hace cinco meses ya. Oigan, voy a hacer una pausa al video. No fue hace cinco meses la boda civil. Fue hace un año, exactamente. El 14 de octubre del 2023 fue cuando nos casamos por el civil. Este video ya lo habíamos grabado, pero no lo había podido subir. Y ahorita, como estamos en semana de aniversario, dije, ah, es un buen momento para subir este video. Entonces, lleven nomás por si alguien... Si acaso alguien se saca de onda con las fechas, ¿ok? Y bueno, adiós, sigamos. ¿Fue en octubre? Un mes antes de... De la boda. Sí, 14 de octubre. Qué cañón. Bueno, nuestra boda civil... A ver, según yo decidimos... Que fuera separado. O sea, exacto. Porque, a ver si... No, no. O sea, en mi mente sí pasó. Porque normalmente vemos mucho que hay bodas que juntan todo. El civil, la boda religiosa, la fiesta. Y están como súper apresurados. Y no queríamos eso tú y yo. Más que nada porque a mí se me hace como muy cansado. O sea, de por sí es como demasiada adrenalina, nervios, emociones, demasiadas emociones. Y como que sentía que juntar todo iba a ser como más estrés. Y como demasiado largo. ¿Sabes? Es como la misa, el civil, la fiesta, todo. O sea, como que se me hace demasiado. Entonces preferimos como sí separarlo para darle su lugar a cada cosa. O sea, como que el civil como más íntimo, digamoslo así. De que con más familiares, amigos más cercanos. Y ya la boda pues más grande con todos, ¿no? Entonces decidimos hacerla aquí en Monterrey. Y tú quisiste que fuera en el patio de casa de mi mamá. Porque me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces dije, ah, puede estar padre ahí en el jardín, al aire libre. Y pues creo que se puede hacer algo padre, con pizzas y así. O sea, como que decidimos que fuera algo más como, pues más de nosotros, ¿no? Digo, siempre todo fue de nosotros, pero como más chiquito y más preparado. Por así decirlo. Que incluso con su jefe un civil sí fue súper bien preparado y planeado. Sí, sí, sí. No, sí estuvo súper bien. Y me acuerdo que tú dijiste, no, que no hay que gastar. O sea, que sea en el patio de casa de tu mamá, está bonito, está amplio. Sí. Y estuvo padre también porque teníamos ahí en la mira a unas wedding planners. Que, bueno, se llaman Vainilla, weddings aquí en Monterrey. Sí. Que, bueno, ya habíamos tenido otro wedding planners para la boda. Pero fue como que, ah, bueno, pues hay que hablar la vainilla para el civil. Y que son aquí en Monterrey. Entonces, pues ya saben más cosas todos los proveedores. Y la verdad es que sí. O sea, ya sabían todo perfectamente. Entonces, realmente, siento que para el civil, o sea, nos involucramos y no nos involucramos. Hasta ahí nos dijeron como que literalmente armaron la boda civil en la última semana. ¿Te acuerdas? Sí. Es que era como que, pues, nos la llevábamos bien lento porque decíamos, pues, al fin de cuentas, no es la boda grande que tenía como toda nuestra atención. Pero, de todos modos, había mucha planeación. Entonces, pues, era de que, pues, sí, lo que ustedes quieran. De que nada más era de escoger de que, bueno, de entre estos, me gusta este de pizzas y pastas. Y de esto, esto. O sea, como que ya nada más era pura decisión. O sea, decidir. Y en la última semana se armó toda la boda civil. Y la verdad es que estuvo súper bonita. Me encantó. La única cosa que, obviamente, como todo, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Que, como cualquier cosa, quieres tener todo controlado, pero son cosas que no están en tu control. Y tienes que, como, saber cómo llevarlas a cabo. O salir de eso. Pero, bueno, el punto es que ya habíamos visto días anteriores. O sea, yo creo que esta semana que había pronóstico de lluvia. O sea, pero estaba cambiando todo el tiempo. O sea, nos metíamos, me voy a inventar, un lunes y salía pronóstico de lluvia el sábado. Y luego, nos metíamos el martes y ya no salía pronóstico de lluvia, salía el viernes. O sea, como que estaba así cambiando todo el tiempo. Entonces, esa última semana rentamos un toldo. ¿Te acuerdas? Ya estaba rentado. Ya estaba pagado. Estaba separado, ¿no? Separado. O sea, se pagó la mitad, según yo. O sea, como que se pagó la mitad por si llovía. Y pues, sí, ya se paga la otra mitad si lo contratas. Y si no, pues como que ya tú la otra mitad, pues ya se fue. O sea, ya se pagó, se separó. Entonces, ese día, o sea, ya no sabíamos, bueno, más yo, como que visualizado todo el civil al aire libre. Sí. Porque era en la tarde. Porque era en la tarde. Sí, cierto. O sea, era en el patio, que aquí le voy a poner una foto. Y era como que la ceremonia. Y luego como que iban a transformar y iban a poner mesas ya luego para cenar. Pero sí, cierto. Ah, iba a ser como que un donde, pues, con el sillón, hasta le iban a arreglar. ¿Te acuerdas de que todo? De que nuestro spot de, pues, de casarnos por el civil. Y luego ya, pues, lo iban a quitar y poner mesas así normal como para ir a la fiesta. Pero todo al aire libre. O sea, incluso habíamos de que escogí de una canción para entrar. Beto y yo, la de Bruno Mars. Días antes, sí, cierto. No, aparte nos tardamos años escogiendo la canción porque no nos decidíamos. Esta no, esta no, esta. Digo que al final fue la de Bruno Mars, según yo, ¿no? Sí. O sea, elegimos esa. Que está padre como movida y, pues, nunca falla. Entonces, pero si nos tardamos un chorro, se fue todo un tema. Y ya, pues, eso es lo que ya te has imaginado. O sea, ya como que lo tienes bien contemplado. Pero no contamos. Este día en la mañana, yo la verdad es que siempre estuve súper relajada. Como que me fui a peinar. Y de que bien tarde, o sea, como que me desperté bien tranquila. Desayuné. Me fui a peinar bien tarde. Me dice que estás bien tranquila. Y yo, pues, sí. O sea, como que, ¿qué puede salir mal? O sea, realmente ya está todo. No nos vamos a casar. Como no hay nada por lo cual pueda estar preocupada o estresada. Y ya me fui a pintar de que faltaba una hora. Yo creo que me estaba pintando a las dos. Y el civil era a las cuatro. O sea, yo, pero. O sea, de que todo muy. No a la carrera. Pero, pues, como tranquilo. De que, pues, nada más tengo que llegar a mi casa. O sea, ponerme el vestido y irme. O sea, no hay nada más con por qué tengo que estar así de que muy apurada o no sé. Pero bueno. Entonces, también un punto importante es que tú dijiste que no pusieran el toldo. Exacto. Ese día en la mañana, creo, que fue como, oigan, última oportunidad de que. Toldo o no toldo. O no toldo. Y estaba nublado. Sí, estaba nublado. Pero el, era a las dos de la tarde. Era a las cuatro. A las cuatro. Y decía que a las doce salía el sol. Doce. Doce del mediodía. No, decía como que iba a dejar de llover a las dos. Algo así. O sea, como que ya a partir de las tres ya iba a estar así. Algo así. Puede ser. Se huyó más temprano. Porque hasta eso yo en la mañana sí estaba lloviendo por mi casa. Es que estaba saliendo tal cual lo que decía. De que a las nueve va a ser lluvia fuerte. Luego diez va a bajar. Y de que a las doce se termina. Entonces, como que está pasando tal cual eso. Las dos wedding planners y yo coincidimos que no pusiéramos el toldo. Y tú dijiste sí. Entonces, como que por mayoría fue que no. Yo estaba como que entercado. Porque me gusta mucho el jardín de mi mamá. Me gusta como se ve el atardecer. Los árboles. Pues no sé. Digo, y obviamente me arrepiento. Pero en su momento estaba como. Sí, pónganlo. Porque pues, nunca sabes. Yo veía nublado el cielo. Y o sea, ¿cómo no van a poner el toldo? O sea, en cualquier momento puede caer de que lluvia. Cualquier lluvia. Lluviesita. Ajá. Entonces había meses, había cosas. Pero bueno, decidieron que no todos. Y yo dije, bueno. Yo me enterqué. Está bien. Está bien. No pasó nada. Entonces, pues para esto no había llovido todavía. Y luego yo ya iba en camino a casa de tu mamá. A las, ponle tú, como tres de la tarde. Que empezaba a las cuatro. Y me llamaste y me dices, oye, está lloviendo un chorro. Pero ya viene el toldo de regreso. Porque si lo van a poner. Y yo, está lloviendo horrible. O sea, esto ya era una lluvia de que. No, estaba fuerte. O sea, lluviesita. Yo llegué, no sé, quitaba la lluvia. Ya estaban las sillas, quitaron todo. O sea, ya estaba todo armado, perfecto. Y todo ya. Es donde yo llegué y no había nada. O sea, no que no había nada. Pero nada más lo de adentro. Y yo, ¿cómo? No hay nada fuera. O sea, no hay nada puesto. O sea, nada de nada. Y eran las tres de la tarde. Y a las cuatro llegaba la gente. Porque a las cuatro empezaba el civil. O sea, a las cuatro firmábamos casi, casi. Me estaba acordando del toldo a la mitad. Me estaba adelantando, pero. Wow, no puedo creerlo. Sí. Entonces ya llegué. Y yo de que, bueno, ok. No pasa nada. Todo bien. Tienen de que lo estaban cambiando como para adentro. Entonces yo era como que, es que yo no quería que fuera adentro. Sí. Digo, también ya da igual. O sea, no importa. Pero es como cuando te visualizas ya de alguna manera. Y es que no quería que fuera adentro, no quería que fuera adentro. Pero bueno, ok. Pues no había de otra. Estaba lloviendo y afuera no había nada. Entonces ya empezó a llegar la gente. Entonces también yo me empecé a poner muy nerviosa. Porque se nos olvidaron los papeles que nos pedía la jueza. Pero nos dimos cuenta 10 minutos antes. 10 minutos antes. 10 minutos antes como que dicen, oye, oye, traen los papeles, ¿verdad? Y yo, ¿qué papeles? Y yo también, ¿qué papeles? No, pues de que los estudios, el laboratorio. Un chorro de cosas que te piden. O sea, un chorro de cosas. Copias, no sé qué. Y yo, pues no. Me vine para acá corriendo. A imprimir. A imprimir. La gente ya estaba llegando. Solo faltaba el novio. Entonces yo me empecé a... ¿Dónde está Beto? ¿Dónde está Beto? ¿Dónde está Beto? Saludando a todos. Y el novio, el novio. Y yo, no sé dónde está el novio, dónde está el novio. Y ya, pues ya tengo que empezar. De que, pues claro, obviamente, está por hora y tenía otras... La jueza tenía otras bodas. Y es una jueza que también casó a tu hermana. Y a mi hermana también. Una jueza que queremos mucho. Y es una súper crack. Y ya. Y me estaban habliables. Y yo, pues es que me dijeron que si no tengo papeles, no me casaba. Ajá. No, pues claro. Sí, entonces estaba también súper estresada. Entonces, o sea, fue un momento muy de nervios. Fue un momento muy de nervios. Y luego ya, pues llegó el novio, literalmente directo, a sentarse. O sea, y de que, pues ya me voy a sentar. Y que pase lo que pase. Y ya, pues fue adentro y estuvo súper bien. La verdad, o sea, tenía que ser así. Estuvo muy bien. Me encantó. Todo estuvo perfecto. Muy emotivo. Muy bonito. Los votos. Los votos. Estuvo bien para eso porque están aquí, ahí en el civil. Pues como fue más íntimo, este, estaban amigos y familia muy cercana. Nos pudimos decirnos cara a cara los votos. Sí, aparte eso también, como que nadie nunca nos dijo. Pero también los escribimos como que solos. Y yo dije, bueno, los voy a escribir por si acaso. O sea, si sé o si no. Y tú los escribiste en papel y los escribiste en el cel. Pero porque, pues yo no sabía que sí, sí, iba a ser. Pero bueno, dije, pues ya los traigo aquí de que, ok. Y de hecho, los dos lloramos. Sí. O sea. Ah, sí es cierto. Nos dio sentimiento. En la boda, boda, no lloramos, sí. Creo que no. Yo como que cuando te vi. Nudo. Yo también, nudo en la garganta. Yo en el altar también, nudo en la garganta. Pero bueno, esa es otra historia. Es otra historia, sí. Pero bueno, ahí sí, fue como que mucho. Es como, era más de emoción. Es que está chistoso lo de la otra boda también, es de que se logró. Se logró, porque fue demasiado estrés. Entonces ya era de que ni siquiera quiero llorar. Es como que estoy de que. Muy feliz. Se logró, de que ya, gracias. Pero bueno. Eso los contaremos después. En esto sí era emotivo y de que los votos, sea tus papás, sea mis papás. O sea, como que todo muy bonito. De que, ok, creo que nos estamos. Bueno, no creo. Nos estamos casando. Aunque es por el civil. O sea, sí, obviamente ya estamos casados ante la ley. Y pues fue un momento bien así, no sé, emotivo, bonito. Y ya, o sea, ya después de eso nos salimos. Ya dejó de llover. Sí. Fue lo bueno. Dejó de llover. Eso fue, estuvo muy bien. Dejó de llover, pero en eso habían traído un tolo y se habían equivocado de carpa. Entonces había como fierros ahí. Sí, a medio poner. A medio poner de que la gente estaba así. Estresadísima. Estaban bien estresados. Y yo dije, es que, ¿cómo? Se ve bien feo. Pero al final nadie se da cuenta, pero pues tú sabes que no es así. ¿Me explico? Sí, exacto, claro. Entonces dice que, ¿qué es en estos tubos? A medio poner. O sea, no manches. Y ya no estaba lloviendo y pues ya todos nos salimos como quiera y luego de repente llega el tolo como dos horas después y quítense para ponerlo. O sea, para mí el tema del tolo fue que se tuvo que haber puesto desde el principio, no pasó nada. Son cosas que no están en tu control y tienes como que seguir. Que siga el show. No, no. O sea, son lecciones que al menos yo aprendí. Sí. O sea, que es de que mejor prevenir que lamentar. Literal. Siempre, siempre. Porque hoy se ve feo lo que sea, pues mejor. Sí. Ya si no lléve, lo quitas a matar el rato. Sí. Hay muchas cosas que puedes controlar, pero el clima nadie lo puede controlar. Y yo estaba súper agradecido porque en el civil siento que tú te involucraste mucho más que yo. O sea, si eso siento yo. Y también en la boda. En el civil. Tú estabas en la boda. Ah, estaba un chorro de sorpresas. Y yo también quiero tener sorpresas. Bueno, es que yo me la pasé trabajando excesivamente. Sí. O sea, yo me involucré más en los detalles. Sí. ¿Sabes? Y estuvo bien padre porque... A ver, tú y yo somos personas creativas y nos gustan mucho detallitos y cosas muy padres ahí. Sí. Los dogos no pudieron acompañarnos, pero se nos ocurrió ponerlos en las servilletas. Están bien bonitas. Es que par también es algo un poco... Hasta Beba sale ahí. Hasta Beba, sí. Que en paz descanse. O sea, tenemos cinco perros. Eso es importante. Sí. Porque se cae. ¿Por qué no llevaron a sus perros? Yo se los hubiera llevado porque también hubo eso de que como, si los aman. Y es como, claro, pero tenemos cinco. Y era un día lluvioso. Sí, todo. No están tranquilos. O sea, nunca estarían tranquilos. O sea, todos de que, pues, bueno, aquí está dormido. Pero no estaría así en la boda. Más con mucha gente, como que se engentan y luego no saltan y, pues, blanco y muchas cosas. Entonces, como que dijimos, no, no hay que llevarlos. Y por eso, de hecho, hicimos como una mini, que fuimos a una cabaña y los llevábamos. Y fue como que aquí es nuestra celebración con ellos. Y ya lo demás, pues, nosotros. Pero sí queremos como involucrarlos de ciertas maneras, maneras en nuestro, en la celebración. Que fue las servilletas. Pusimos unas servilletas y los pusimos a ellos en como ilustraciones. También en las de champaña. ¿Te acuerdas que tenía como patitas de perrito? Ah, sí, cierto. Ahí había, o sea, como cositas así que realmente era como, sí, que padre. También lo que me gustó fue el Halloween. Fue en octubre. Fue en octubre. Y nosotros somos super fan de Halloween. Digo, esto no lo planeamos. El mero, un día anterior me dice Beto Eco, oye, ¿me puedes llevar al civil mi taza de calabaza? Sí. Y yo, claro que sí. Y dije, pues, hay dos. Y yo también me llevé una. Que sea nuestro vaso ese. Y sí, hubo drinks deliciosos también como que después de la ceremonia. Y random llevaron cositas de calabazas y eso nunca lo, nos parece que como que sí lo planeamos. Pero no, entonces tú, padre, porque era algo así como que también nos encanta Halloween. Está bien padre. Y ya nos encantó. O sea, bueno, a mí me encantó. Hubo conchas. Sí, hubo conchas buenísimas. Las sudaderas. Eso también. Que Carito lo ilustró. Y se me ocurrió también. Y lo mandamos a hacer. Y una sudera. O sea, bueno, no hubo como para cada quien, pero casi casi no para cada quien. Casi casi, sí. Porque pues sí, al final fue como que la última semana ya de que las que se alcancen, no sé qué, la la la, de último momento. Hice ahí un dibujito bien bonito, no sé qué, la la la. Y ya, estuvo un padre y lo puse en cajas de pizza. También pinté la CIV. O sea, todo esto de que tres días antes del civil de que lo que se te ocurra, no sé qué. Y ya. Entonces estuvo padre, pero sí nos sirvió mucho como para mentalizarnos. El gran día. Y siempre prevenir como cualquier cosa que pueda pasar. O más bien no prevenir, sino desde que si hay algún tema que esté fallando, ya no está en tu control y te toca disfrutar. O sea, no importa, la gente no sabe y está ahí, supongo, pues para celebrar contigo que se están casando. No tanto como, ay, mira el tolo y mira el no sé qué. O sea, es más como, ya, yo lo vi ya como que, ok, los que van a ir a la boda también, pase lo que pase, pues es una celebración tuya y mía. Hay que disfrutar y los demás que disfruten también con nosotros. No, y estuvo bien padre, digo, sí hubo, este, pasta, pizza. Deliciosa. Hubo DJ, o sea, sí fue una bodita. Ni boda. La comida estuvo increíblemente deliciosa, se la bañaron. Sí, delicioso. Este, ya, luego, amorjitas de McDonald's al final. El pastel de Ale estuvo bien rico también. Igual, o sea, hace tres días que fue a tu evento, hablé hasta con Paola de eso, o sea, del civil, que ella luego se fue al antro con su sudadera. Ah, sí, es cierto. Y con los zapatos todos enlodados. Y dijo, estuvo bien chido. Y sí, o sea, mucha gente que fue ahí también se acuerda que estuvo muy divertido esa boda civil. Estaba chiquita y era como puro de disfrutar. O sea, como, estamos en casa de tu mamá, de que disfrutando. Sí, estuvo un padre, me encantó. Y dije, y bebidas, y... Todo, comida deliciosa, sí, todo. Y algo que tú y yo teníamos muy en claro era que queríamos darles detallitos a los invitados. Entonces, sí hubo detallitos que creo que son los sentidos especiales de que hayan ido. Sí, estuvo muy padre. Y estuvo muy padre, la verdad. Sí, mucho aprendizaje. Y como dices tú, todos estos eventos nos dieron aprendizajes para el gran día. Y te lo juro algo, te digo algo, ya después lo platicaremos, pero como que ya para el día de la boda, yo dije, el clima está increíble. O sea, ya todo lo demás, ya no pasa nada. O sea, ya con esto ya estuve que, gracias a Dios. Ya sé, sí, 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 no, por todo, sí, sí, sí. Increíble. Y, pues sí, ¿qué más se nos puede estar yendo de eso? Nada. Nada, estuvo muy padre. Sí. Digo, sí, hubo contratiempos, pero al final el día, hasta ahí, había sido el mejor día de mi vida. Sí, no, estuvo muy padre, sí, increíble todo. Todos estuvieron muy padres, no me decido por cuándo. Estuvo muy padre, gracias a todos los que hicieron parte de eso. Gracias. Y, pues sí, así fue nuestra voz. Yes. Y ya, es todo. Vamos en el próximo capítulo. Capítulo crónico. Si alguien también tuvo algún evento y llovió o algo así, ¿cómo lo solucionaron? Dicen que es de buena suerte, eso se me estaba pasando. Mucha gente decía eso, son bendiciones. Sí, si llueve es de buena suerte y yo me quedo con eso. Exacto. Gracias. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Adiós.